Cada mañana Salvador Sánchez Conejo tiene que trasladarse desde el norte de la ciudad hasta el sur para llegar al gimnasio de Ciudad Universitaria. Son horas de intenso trajín que hace solo para cumplir su sueño, convertirse en el mejor del mundo en gimnasia aeróbica. He sido campeón panamericano en Huastepec, en el campeonato panamericano y en segundo lugar en ese mismo panamericano cuando yo era apenas en una categoría que se llama Juniors. Una vez entrando a la categoría Senior, que ya son como los más grandes, logré en la Copa del Mundo de Las Vegas un tercer lugar. La verdad es que es demasiada responsabilidad, pero es una responsabilidad muy placentera. Es decir, tener el renombre de decir soy seleccionado nacional, pues así es un gran papelote. Y aparte, representar a la universidad a nivel internacional, o sea que tu nombre sea de México y de la UNAM, es muy grato. Mi gimnasia no entra en los Juegos Olímpicos, ya que en la mayoría de los países no hay tanta gente haciendo este deporte, por lo que no está dentro de los parámetros que requieren los Juegos Olímpicos. Pero eso no quiere decir que no hay mundiales. Esta gimnasia creó su propio mundial, al cual es la máxima, como de los máximos, entrar a nivel mundial. El también estudiante de literatura dramática y teatro en la UNAM, consideró que al ser el coahuilense Iván Veloz, el campeón a nivel mundial en gimnasia aeróbica, se ha abierto una gran oportunidad para las nuevas generaciones, y como país, para aspirar a seguir adelante en esta disciplina. A nivel regional, bien, la verdad es que bastante bueno, cada vez somos más deportistas en este deporte, y pues como hay unas potencias fuertes, las otras quieren subir y alcanzarlos. Entonces, como que todos vamos agarrados de las manos, a pesar de que somos competidores, todos vamos agarrados de las manos para subir y mejorar, y mejorar todos completamente. Con información de Lorenzo Rodríguez Blancas e imágenes de Erick Gómez, Notimex.